Saludos para todos nuestros seguidores de esta plataforma informativa, Las Calientes del Sur, el espacio que te mantiene informado de todo el acontecer noticioso de San Juan, el país y el mundo. Suscríbanse a este canal, activen la campanita de las notificaciones, den like, compartan nuestros contenidos, síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Recuerde que estamos rifando tres computadoras laptop de última generación y usted podría ganarse una de estas tres computadoras. Comparta este contenido, comente para que se gane un laptop de última generación. Señores, un lamentable accidente de tránsito se registró, la mañana de este viernes en la calle 16 de agosto, esquina Sánchez, de este municipio de San Juan de la Maguana. Raiza, pásame el teléfono negro, llame el favor. De este municipio de San Juan de la Maguana, en donde dos personas, dos señoras de avanzada edad resultaron gravemente heridas, señores. Este accidente se registró a eso de las nueve, veinte minutos de la mañana de este viernes en este municipio de San Juan de la Maguana, como pueden ver ahí en la pantalla de su teléfono celular, de su tablet, de su iPad, de su televisor, de cualquier aparato tecnológico que usted esté viendo este contenido. Dos señoras que supuestamente residen en el sector de Córbano Sur de este municipio de San Juan de la Maguana. Una de las señoras accidentadas la identificaron como Carmen, la madre de un joven conocido como Cabeza, según se dijo ahí en el accidente. Las accidentadas son madre e hija, iban con un motoconchista, se dirigían hacia la parte céntrica, no sabemos exactamente a qué lugar. Este accidente fue calificado como una imprudencia por parte del conductor de la patana, quien se entregó a las autoridades de la DGC aquí en San Juan. Según dicen los que presenciaron el hecho, el accidente se produjo por la imprudencia del patanista, del que conducía la patana, que hasta el momento no tenemos su identificación, no tenemos su nombre, pero como ustedes pueden ver ahí en su pantalla fue un accidente fuerte, muy fuerte. Conversamos con algunas de las personas que presenciaron el accidente. Vamos a escuchar lo que dicen estas personas que presenciaron el accidente y también habló ahí el motoconchista, el que iba conduciendo la motocicleta, que fue impactada por esta patana. Escuchemos lo que dicen ellos. En un motor y el camión, hubo un camión que le impactó y la tiró para la acera. ¿El camión la impactó? El camión la impactó, la chocó, chocó el motorista y las dos doñas venían con el motorista que están tiradas ahí en la acera. ¿En qué dirección venía el camión? Venía aquí, de sur al norte. ¿De sur al norte? Carretera Sánchez. ¿Y el motoconcho cómo venía? El motoconcho no, el motoconcho venía en forma horizontal. ¿El camión fue que le impactó al motorista? Con las dos doñas. ¿Con las dos señoras? Con las dos señoras, sí. Está bien, gracias hermano. Yo te invito a un motorista. Ah, ok. Desionado, la chocó, los camión, la chocó, la chocó, la chocó. Desionado, la chocó, la chocó, la chocó, la chocó. Desionado, la chocó. Subtitulado, la chocó. Abachtet un aire. Este es un PAO-V, ¡E fragrance, yeah! De UA furnace. Tiene Designado es un motorista ¡C 24 horas! que fue realmente lo que sucedió y le dio a un motor pero quien se metió se metió la patana la patana porque le dio la patana le dio a los motoristas con las dos señoras con las dos señoras yo venía atrás de la patana en ese mismo instante a ok eso fue algo terrible esa doña volaron el patanita se fue cuando no se paró ahí y después yo llamé a amén y vinieron él se entregó en amén ahí está en amén ya como tú califica la acción del patanita como venía conduciendo venía suave para andar en la ciudad muy imprudente y esos tipos de camiones no deben de andar en el centro de la ciudad eso es algo terrible deben de tomar las autoridades medidas de nada con eso eso no procede pero que tomen conciencia muchas gracias tu postura que iba conduciendo la motocicleta que iba conduciendo qué fue lo que sucedió yo venía con la doña de allá del corba no en esa calle derecho y y vino el patanita y se metió sin control ni frenó ni nada mal se metió así como que un burro que anda en la calle él fue que te dio él me dio a mí si no venía con la dos señoras él venía rápido y porque tú sabes que esa gente andan como que son burros en la calle no frenan como que los motoristas no son nada para ellos y eso es lo que sucede aquí que no tienen control atento que ellos son grandes quieren matar uno en la calle la cosa no es así tú eres del corba no ya las dos señoras son madre hija dice que el patanita venía rápida rápido no frenó ni nada se metió así uno resultante herido no tiene golpes yo estoy apelado por aquí está ahí en el content media en la cabeza eso pero que nada más yo tengo cuál es el llamado que tú le haces a esos patanitas que andan de forma imprudente en la calle que le pongan precaución en la calle que anden aplomado porque que ellos saben que yo no andan solo en la calle porque todavía nosotros motorista no cuidamos y ellos quieren comernos a nosotros en la calle no puede ser así aquí tiene que haber control para él está bien el nombre tuyo gracias vivo ahí escucharon ustedes los testimonios de estas personas que presenciaron el accidente que estuvieron ahí al momento que ocurrió este hecho señores los accidentes de tránsito siguen siendo la principal causa de muerte en la república dominicana y esto es producto de la imprudencia de gente que anda conduciendo sin ningún tipo de control yo siento que hay que tener mucho cuidado los conductores los que están en vehículos los motoconchistas hay que andar con mucho cuidado con mucha prudencia no se debe exagerar en cuanto a la velocidad hay que tratar de manejarse cuando se anda en las calles conduciendo ya sea un vehículo una motocicleta que se yo una bicicleta lo que sea hay que tener mucho cuidado sobre todo respetar el derecho de cada quien el hecho de que usted anda en una patana no le quita el derecho al que anda en una motocicleta al que anda en una bicicleta al que anda a pie al peatón hay que respetar el derecho de cada quien hay que respetar las señales de tránsito los semáforos señores hay que respetarlos aquí en san juan en el municipio cabecera san juan de la maguana existe la particularidad de que la mayoría de los semáforos no funcionan y esto no mueve a preocupa a preocupación a las autoridades municipales a la alcaldesa jano y sánchez ni a los regidores porque ninguno muestran preocupación por lo que es la reparación de estos aparatos que controlan lo que es el tráfico el tránsito en esta parte del país es una situación triste es una situación lamentable este accidente de tránsito que se registra la mañana de hoy en la calle sánchez esquina 16 de agosto de este municipio de san juan de san juan de la maguana sucedió este lamentable accidente ahí se quejó una señora de que la unidad del 911 tardó demasiado en llegar al lugar del accidente tardó mucho tiempo para llegar según una rola señora vamos a escuchar lo que dijo la señora que cuestionó la tardanza de la unidad del 911 escuchemos más rápida porque llegan demasiado tarde cuando viene a veces se pierde una vida por la negligencia del 911 duran demasiado para llegar quiénes son los que llegan tarde del 911 siempre que pasa un accidente se llama y dura demasiado para llegar duran demasiado hace rato claro mira donde hay un suelo no eso es imposible escuchó ahí usted lo que dijo esta señora impotente cargada de 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 inquietud dijo que duró demasiado tiempo la unidad del 911 para llegar al lugar del accidente de tránsito nosotros intentamos ahí conversar con el coronel de la dije sed de acá de san juan una persona que le tiene miedo a las cámaras yo no sé cuál es cuál es su temor yo le pedí de favor que le hiciera un llamado a los conductores para que anden con mucho cuidado para que anden con mucha prudencia en la calle un mensaje de de prevención de prevención y el coronel dijo que no que él necesita una autorización de sus superiores oígame bien cómo es esto oígame bien cómo es el coronel de la dije sed dice que para él hacerle un llamado a los conductores para que manejen con prudencia para que tengan cuidado para que respeten las señales de tránsito para que respeten los derechos de las demás personas que se desplazan por la vía dijo que necesita una autorización de sus superiores para decir eso para hacerle un llamado una orientación a los conductores ya usted se puede imaginar cómo es la cosa con ese encargado de la dije sed aquí en san juan ojalá señores que los ciudadanos puedan hacer conciencia que puedan conducir con prudencia con cuidado que respeten al peatón que respeten al al ciclista que respeten al motoconchista el que anda en un vehículo de cuatro ruedas tiene que tener mucho cuidado al igual que el que anda en la motocicleta y el que anda en la en la bicicleta hay que andar con sumo cuidado señores y tratar de que estos accidentes de tránsitos disminuyan accidentes de tránsito perdón que disminuyan y que dejen de ser la principal causa de muerte en la república dominicana nosotros lamentamos este hecho que se registró la mañana de hoy en este municipio de san juan de la maguana donde dos señoras y un joven que aunque no resultó con un golpeje grave el motoconchista también resultó con algunas laceraciones en distintas partes del cuerpo ojalá y que los accidentes de tránsito puedan disminuir en la república dominicana pero para ello necesitamos que cada uno de nosotros pongamos un granito de arena que pongamos de nuestra parte para que los accidentes de tránsito dejen de ser la principal causa de muerte en la república dominicana señores recordarles que deben suscribirse a este canal suscríbase a este canal comparta este contenido comente lo haga comentarios positivo en este contenido síganos en nuestras redes sociales en facebook en twitter en instagram estamos rifando tres computadoras laptop y usted podría ser uno de nuestros ganadores muchas gracias